¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a este bonito canal, llámalo Maem. Amigos, para los que vieron el video anterior, ya saben que vendí la caja de la camioneta porque ando en busca de una tipo California, que de hecho pues ya ando sobres. Ya he visto varias en Facebook, pero de hecho en especial vi una que la verdad es que me gustó muchísimo, está súper sanita, está súper pintadita, pero que creen que lamentablemente pues está muy lejos de donde yo vivo. Y pues si les soy sincera, la neta de esa caja me enamoré, está súper sanita, de hecho es color blanco, con decirles que si yo la tuviera en mi posesión cambiaría el color de la camioneta de negro a blanco, con tal de no cambiarle absolutamente nada a esa caja, porque de verdad es que está preciosa, no sé a qué camioneta se la cambiaron. La verdad es que pues no le quise preguntar al brother por qué se la habían quitado a esa Chevrolet. Yo siento que la verdad es que tuvo que tener un muy buen motivo para quitarle esa caja a una preciosa Chevrolet porque de hecho les comento, hasta de la parte donde sienta el chasis está súper nuevecito. Yo quiero suponer que a lo mejor tuvo algún percance por la parte de adelante de la camioneta, pero pues lamentablemente va a ser un sueño imposible por dos razones. La primera es que pues está súper lejos de donde yo vivo, y la segunda es que pues tanto él como yo cotizamos un envío y pues me sale súper carísimo, entonces pues obviamente a mí ya no me costearía. Entonces pues yo creo que me voy a esperar a que salga una aquí cerquita para pintarla. Igual a lo mejor no queda tan bien ni tan preciosa como aquella, pero pues sí va a quedar pues más o menos. Antes de comenzar a mostrarles el procedimiento y el resultado de cuando pinté el chasis de la camioneta, quiero mandarle un saludo a todos los clubs de troca que me han estado mandando mensajes y comentando en todos los videos. Ahorita no tengo los nombres como tal, pero próximamente estaré mandándoles un saludo individualmente a cada club. Y no solamente a los clubs, sino también a toda la raza que tiene carros o camionetas, o inclusive si no tienes carro no te preocupes, aquí eres totalmente bienvenido. Un saludote, un abrazo fuerte fuerte y muchísimas gracias por el apoyo, por estar mandándome mensajes, por ver los videos y por comentar. Ok, pues vamos a comenzar con el proceso, por aquí está la camioneta. Como ven ya le hacía falta bastante amor, tiene mucha grasa y óxido. Muy probablemente nunca la habían bañado en la parte de abajo, por eso primero le vamos a dar una buena lavada con agua y jabón y desingrasante para retirar toda la suciedad. Bueno amigos, pues ahorita ya la lavaron, como pueden ver le quitaron muchísima grasa de la que traía. Preparamos la pintura, la agregamos a la pistola y comenzamos a aplicarla en el chasis. Trataremos de no pintar los amortiguadores ni la flecha porque quiero pintarlos de color rojo, para que no se vea pues todo oscuro y darle un poquito de contraste. Me estoy echando los tres con esta pistolita amigos, pero la verdad es que sí, está un poquillo difícil. La neta es que pues sí tiene su chiste, a veces vemos que están pintando y hasta se nos antoja pintar, pero pues sí, cansa amigos. Amigos, ahorita también le dimos una manita de gato con color rojo a los amortiguadores y también tengo pensado pintar de rojo la flecha. De hecho pues esta flecha tampoco no la pinté en color negro porque la vamos a pintar en color rojo. Amigos, pues aquí está el resultado, como pueden ver se ve poquito sucio porque ¿qué creen? Que el clima hoy no me favoreció y empezó a llover, como pueden ver pues el cielo aún está así como nubladito y pues ensució todo porque ya estaba lavado, hasta parece que pues ni le hicimos nada. De todos modos sí se ve la diferencia, ahorita les voy a dejar pues unas fotos para que ustedes chequen la diferencia y vean pues que de todos modos sí cambió. Ya ahorita lo bueno es que pues pintada ya no se va a seguir oxidando. Como ya les había comentado, la verdad es que me gustó mucho pintar la flecha y los amortiguadores de color rojo porque siento como que les da vida, pero pues como todos me dicen que pues esto ni siquiera se va a ver cuando ya le ponga el cajón, pero pues de igual forma la pintura va a proteger al chasis de que no se siga oxidando. Bueno pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, nos estamos viendo hasta la próxima y espero que estén súper bien.